Es tiempo de que nosotros los ciudadanos seamos responsables y apoyar también al gobierno y el sector salud cumpliendo con las medidas sanitarias. El día de hoy vamos a hacer una jornada de concientización, vamos a subirnos al transporte público con la finalidad de que los usuarios y choferes invitarlos a que se sumen a cumplir con las medidas sanitarias. En tus manos está que esto reduzca, que los niveles de contagio y los números de contagio reduzcan. Cumple con las medidas sanitarias, vamos a estar donando cubrebocas, vamos a estar donando caretas a los usuarios, en este caso al chofer del transporte. Te invito a que sigas las páginas oficiales de la Secretaría de Salud del Estado, así como la de nivel federal, con la finalidad de que te enteres paso a paso qué es lo que tienes que hacer para evitar más contagios. Les mando un saludo a su amigo, el diputado Gera López. Es una realidad que tú y yo podemos hacer el cambio y podemos mejorar la situación de nuestro Estado. Gracias por ver el video.